Cada hora, nueve personas mueren en México a causa de algún tipo de cáncer. Es una problemática compleja y creciente a pesar de que el 45% de los casos se puede prevenir o por lo menos detectar oportunamente para salvar a las personas. Así lo afirmó Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología, conocido como el INCAN. Le invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.